...técnico de una auténtica potencia mundial como es la Federación Rusa en temas marítimos. Quiero adicionalmente, colegas legisladores, comunicarles a ustedes que en nuestra comisión este mismo instante estamos debatiendo otro tema parecido y yo diría mucho más trascendente que el actual, que muy pronto con seguridad vendrá al Pleno de la Asamblea Nacional, que hace relación a un acuerdo entre todos los países ribereños del Pacífico Sur para mantener y preservar los ecosistemas marinos, para mantener en forma sostenible y sustentable la riqueza marina, especialmente en alta mar, es decir, fuera de la circunscripción que todos los países tenemos de mar territorial. Este acuerdo que está en camino sin duda va a ser fundamental para un país pequeño como el nuestro, porque nosotros no tenemos las grandes e inmensas flotas pesqueras que tienen las grandes potencias y que en muchas ocasiones están depredando de una manera inmisericorde los productos marítimos que a la postre se convertirán y son en efecto de gran sustentabilidad actual para la soberanía alimentaria de todos los seres humanos. Este acuerdo, como digo, está en camino, pero el que hoy nos ocupa, que también tiene que considerarse dentro del ámbito de los acuerdos de la Convemar, como el anterior al cual hago referencia, una cooperación bilateral con la Federación Rusa yo creo que es fundamental para nosotros. No es un acuerdo esencialmente comercial, eso debe estar muy claro, sino básicamente de carácter técnico, de carácter técnico, donde nuestro país sin duda, si lo sabemos aprovechar adecuadamente los ámbitos establecidos especialmente en los artículos 1 y 2 de este convenio, yo creo que el Ecuador va a salir realmente aventajado. Porque son aspectos de cooperación técnica no solamente para mantener los ecosistemas marinos, no solamente para preservar esa riqueza desde el punto de vista sostenible y sustentable, sino también en el ámbito del desarrollo de la investigación científica y técnica en materia de pesca, en el ámbito que tiene que ver con la comercialización de productos pesqueros, en la elaboración y construcción de barcos, al igual que en su reparación, ayuda técnica en lo que significa la construcción de grandes empresas de refrigeración y de congelamiento, de productos pesqueros, donde sin duda la experiencia de esta gran potencia de la Federación Rusa puede ser muy útil para nuestro país. Ya se ha dicho con claridad que no debemos tener preocupaciones en cuanto a que flotas pesqueras rusas vengan acá a nuestro país a realizar explotación pesquera, no se trata de eso, eso no está contemplado en este convenio. Había una preocupación en la comisión, una de ellas ya la solventó el colega Bustamante, pero había otra en el sentido de que en años anteriores la Federación Rusa había complicado al hermano país peruano con una pesca de arrastre que había afectado el tema de los ecosistemas marinos peruanos. Se puso simplemente como un ejemplo que eso había ocurrido y que no vaya a ocurrir ahora con nuestro país. Queda absolutamente claro que ese peligro no existe por ningún concepto en los diversos artículos comprometidos en este convenio que ya fue firmado en Moscú hace dos años y medio y que es hora ya que nuestro país lo ratifique ahora previamente con la aprobación de nuestra Asamblea Nacional. Colegas, este convenio va a tener duración de cinco años, puede ser prorrogado por un periodo adicional. Si hay dificultades en el camino de su ejecución, también existe la posibilidad que podamos denunciarlo a fin de evitar cualquier complicación si ésta eventualmente podría producirse en el camino. El convenio tiene aprobación por parte de la Corte Constitucional, ya que se apega estrictamente a los parámetros constitucionales, no afecte en absoluto nuestra soberanía nacional, consecuentemente pienso que es un convenio adecuado, favorable a los intereses soberanos del Ecuador, razón por la cual también pido a los diversos bloques parlamentarios que apoyemos este acuerdo que va a ser, como digo, sumamente interesante para el país y al menos el que se viene más adelante para aprovechar en forma sostenible y sustentable los recursos del Pacífico Sur, va a ser sumamente más interesante. Y todo esto se enmarca en la necesidad del país de abrir sus fronteras a todo el mundo para aprovechar desde el punto de vista, al menos ahora, científico y técnico, la cooperación con la Federación Rusa. Gracias.